Los mexicanos y las mexicanas tienen un romance con el calzado deportivo, con lo que conocemos coloquialmente como tenis. Nuestro país se ha convertido en uno de los mercados más importantes del planeta. En la primera entrega de este reportaje hacemos una radiografía del consumidor mexicano al que grandes multinacionales quieren aprovechar. ¿Cuántos pares de tenis tiene usted en su guardarropa? ¿Ha contado cuántos compra cada mes? ¿En promedio calculan los especialistas? Cada amante de tenis compra de uno a dos pares cada 30 días. En promedio cada consumidor gasta 4 mil pesos al mes en tenis, ya sea para correr o para estar en tendencia. Este monto de dinero equivale a comprar casi cuatro iPhones 6S en un año. De ese tamaño es la industria en México. Sí, me lo acabo de comprar, me costó en 6 mil pesos. Estos me los compré porque salen en la serie del Príncipe del Rap, donde sale William Smith. Las estadísticas de consumo posicionan a México como el segundo país de Latinoamérica que más gasta en calzado deportivo, solo por debajo de Brasil. En algunos años podríamos rebasarlos y estar en la cima. De entrada, en México ya se realiza la expo más grande de la región, Sneakers Fever. Conozco personas que les llamamos ahora los sneaker lovers, que no son tan clavados como los sneaker heads, que son los que tienen todos. Y yo creo que estarán comprando alrededor de dos o tres pares por lo menos mensualmente. Tenemos a la mayoría de las marcas importantes en México, tenemos por ahí hasta ahorita sumamos 10 entre marcas deportivas y que tienen que ver con la industria, como por ejemplo los relojes, como por ejemplo la bebida, como por ejemplo la ropa. Mañana, la segunda parte de este reportaje con las marcas que dominan el mercado y la manera en que el gobierno federal mexicano ha influido en el aumento de las ventas de este tipo de calzado. Con imágenes de Fernando Dávila, Miguel Azúa y Alfredo Mancera, para El Financiero Bloomberg, Stephanie Ochoa.